El telón de fondo de las masacres es el narcotráfico. Cuando el presidente de la República, doctor Iván Duque, asumió la jefatura del Estado, en agosto de 2018, encontró más de 177 mil hectáreas de cultivos ilícitos en distintas zonas del país. A esa cantidad sin precedentes se llegó aquel año debido a un error histórico inmenso en las conversaciones con las FARC. ¿En qué consistió el error? En que en el año 2013 se cambió la política que permitió disminuir en más de una década los cultivos ilícitos de 166 mil hectáreas a 48 mil hectáreas. Lo anterior quiere decir que íbamos bien. Cuando se suspendió la aspersión aérea, se dio vida a un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos y se puso en práctica una política de incentivos perversos que hizo creer a los campesinos que recibirían más beneficios si tenían más hectáreas sembradas de coca. Se inició entonces un proceso de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que los elevó de 48 mil hectáreas en 2013 a más de 177 mil en 2018. Se cambió, pues, una política buena que había reducido sustancialmente las hectáreas de cultivos ilícitos por una política mala que subió exponencialmente dichos cultivos. ¿Qué ha hecho el presidente Duque? En primer lugar, frenar ese crecimiento exponencial, lo cual se consiguió con un esfuerzo enorme a finales del 2018. En segundo lugar, empezar a disminuir el área cultivada, lo cual también se logró a finales de 2018. En tercer lugar, profundizar la tendencia a la disminución, lo cual se consiguió en 2019, cuando se erradicaron más de 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Cuarto, fijar metas más ambiciosas de erradicación, lo cual se logró con la meta de 130 mil hectáreas para el año 2020, meta que se cumplirá. Todo lo anterior, en el marco de una política integral que contempla la prevención para evitar el consumo, el tratamiento para quien ya consume y persecución implacable al narcotraficante y a quienes estén involucrados en cualquiera de los eslabones de la cadena criminal. E integral también, en materia de erradicación, por cuanto contempla la utilización de todas las herramientas legítimas posibles y no solamente una. Contempla la aspersión aérea, la erradicación voluntaria y forzosa, la sustitución de cultivos y programas de desarrollo alternativo. Se trata de erradicar rápidamente para crear condiciones que permitan invertir en proyectos sostenibles y rentables que mejoren la vida de las comunidades, cambiando la economía ilegal por la economía legal. Coca y masacres. La inmensa mayoría de las masacres que han ocurrido este año tienen como telón de fondo el narcotráfico, de acuerdo con las versiones de las autoridades y las investigaciones que se adelantan. Las investigaciones ya han permitido la individualización de responsabilidades en algunos casos y en otros se avanza con claras posibilidades de éxito. Faltan a la verdad entonces quienes sugieren que las anteriores son afirmaciones del Gobierno para confundir. De otro lado, a pesar de la evidencia de los hechos, hay sectores que hacen reiteradamente politicaría con la muerte. Esos son los que saltan a hacerle señalamientos al Gobierno y a culparlo por los homicidios en una actitud politiquera inaceptable. Esos son los que siguen defendiendo las políticas que elevaron los cultivos ilícitos a unas sumas imprecedentes en Colombia. Esos son los que se oponen a que volvamos a poner en práctica la buena política que nos llevaba por el buen camino. Esos son los que obstaculizan la reiniciación de la aspersión, la erradicación y engañan con la posibilidad inexistente de sostenibilidad con pequeños proyectos. Esos son los que le ponen palos en la rueda de la erradicación rápida para que se invierta en proyectos sostenibles y rentables que cambien la vida de las comunidades en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Cruzada contra el narcotráfico. Colombia necesita una gran cruzada contra el narcotráfico. Cruzada contra el narcotráfico para defender la vida, cuidar la biodiversidad, impedir la deforestación, impedir el enverenamiento de fuentes de agua, proteger a los jóvenes del consumo, proteger a los jóvenes de ser reclutados por el microtráfico, proteger los derechos humanos, luchar contra la corrupción, acabar con la fuente de financiación de los que masacran y asesinan líderes sociales. El enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato. No más politiquería con la muerte. Derrotar el narcotráfico es tarea de todos.